2. Sé moderado. Moderado significa que no llega a extremos, que no se excede, que controla su apetito. No uses drogas dañinas. Las personas que usan drogas no siempre perciben el mundo real que está frente a ellas. No están realmente. En una carretera, en encuentros casuales, en casa, estas personas pueden ser muy peligrosas para ti. La gente erróneamente cree que se siente mejor, que actúa mejor o que solo es feliz cuando está bajo el efecto de las drogas. Esto solo es otro engaño. ¡Qué pasa! ¡Va! 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 Tarde o temprano, las drogas destruirán físicamente a la persona. Desanima a las personas del uso de drogas. Cuando lo estén haciendo, anímalas a que busquen ayuda para que dejen de usarlas. No tomes alcohol en exceso. Las personas que toman alcohol no están alerta. El alcohol deteriora su habilidad para reaccionar, incluso cuando les parece que están más alerta gracias a él. El alcohol tiene cierto valor medicinal, pero se puede dar a esto una importancia exagerada. ¡Vamos! 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 No permitas que alguien que ha estado bebiendo te lleve en automóvil o en avión. La bebida puede cobrar vidas de muchas maneras. Un poco de licor es suficiente. No permitas que el exceso termine en infelicidad o muerte. Impide que la gente beba en exceso. Al observar los puntos anteriores, uno se vuelve físicamente más apto para disfrutar la vida. No permitas que el exceso.